La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que permitirá las reuniones de más de 100 personas al tiempo que el país se encuentra a nivel 2 de alerta y ha reanudado gran parte de sus actividades cotidianas. Explicó que este tipo de reuniones se permitirán debido a los días consecutivos sin contagios que reporta el archipiélago, junto con las pocas bajas generadas por el nuevo tipo de neumonía provocada por el coronavirus. Por otra parte, Nueva Zelanda anunció que dará un nuevo apoyo a desempleados que perdieron su trabajo debido a la emergencia sanitaria. Al corte del día de hoy, las autoridades de Nueva Zelanda reportaron que no hubo nuevos casos de coronavirus ni muertes asociadas con la nueva cepa viral. Añadieron que de los infectados solo uno permanece hospitalizado. Ardern abundó que el mismo día en que se darán los apoyos gubernamentales también se considerará la opción de pasar a nivel de alerta 1, el más bajo que se pueda contar en medio de una crisis sanitaria.